Buenas tardes, creo que es la última conferencia, sí, a Faltona, yo soy el que la separa de esta bella tarde de esa manera. Bueno, no, yo le hice caso al doctor Castro, que me dijo, dígame unas cosas muy puntuales nuevas, entonces eso es lo que voy a hacer, este es mi conflicto de interés, y esto es lo que vamos a hablar. Bueno, utilidad de la biopsia líquida en cáncer de colon, inestabilidad microsatelital, esquemas de intensificación y lateralidad, o sea, como cosas muy puntuales que vienen desde hace un tiempo y se han ido depurando con el tiempo. Entonces, yo quisiera primero devolverle la gratitud al doctor Vera por lo que él dijo de oncología, pero yo también creo que la parte quirúrgica ha tenido un papel importantísimo. Bueno, mire, cuando se empezaba a hacer en la Fundación Santa Fe, hace tal vez 15 años metastasectomía, el grupo más grande del mundo que había publicado, el del doctor Paul Bruce, tenía 1.400 pacientes y era absolutamente el estándar. Y él dijo que ya tenían aquí 1.000 cirugías de metastasectomía hepática, eso es una cosa que muy pocos centros en el mundo tienen. Y lo más importante, con muy buenos resultados y realmente impactando en la supervivencia y en la curación de los pacientes. Y la parte quirúrgica, lástima que él no alcanzó a mostrar, pues es una cosa que se ha ido extrapolando. En colon, por ejemplo, antes decíamos que si tenía pulmonares y hepáticas era muy pobre, ahora no. Ahora, si hay R0, o sea, si los pacientes se pueden resecar enfermedad metastásica de pulmón y de hígado, les va igual de bien. Y ahora viene la cirugía de peritoneo, que ha echado para atrás un poco este año con la quimioterapia hipertérmica, porque los resultados no son tan buenos como se esperaba. Pero en cuanto a la quimioterapia hipertérmica, en el abdomen en paciente con cáncer colorectal, pero no en el papel de la cirugía. Entonces, estamos mandando a operar pacientes que tienen metastasis hepáticas, tienen retroperitoneal, tienen desde que técnicamente puedan quedar esos pacientes R0. Y él lo que no alcanzó a mostrar fue lo de páncreas, el esquema preopanc, que había la combinación, y luego esos pacientes están yendo a cirugía. Eso se presentó en ASCO este año y ya tenemos varios pacientes, o sea, que la incorporación de esto en la oncología en el país es muy rápida, unos centros más que otros, pero pues no solamente nosotros estamos haciendo eso con el grupo de la fundación, que pues es el que tiene más experiencia en eso. Entonces, aquí pues ustedes ven una gráfica de las mutaciones en cáncer de colon, que si uno fuera paciente de cáncer de colon tendría que mirarlas, porque normalmente uno va a la consulta y le formula algún tipo de quimioterapia, y la ponen a escoger entre dos biológicos, o el oncólogo escoge por uno, y ahí está viendo que uno tiene que tener un panel más grande, porque uno puede tener algunas de esas mutaciones que son mutaciones medicables y mejorar mucho su pronóstico. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, la de la inestabilidad microsatelital, que es en el 5% de los pacientes con cáncer de colon metastásico, pero como el 20% de los iniciales, las BRAF, que se tratan diferentes, las ER2, casi nadie le hace un ER2 a un cáncer de colon, y empiezan a existir otras. Por supuesto, yo no estoy diciendo que eso se va a hacer de entrada, de entrada tenemos que hacer el panel RAS, K-RAS, N-RAS, BRAF, inestabilidad microsatelital. Pero como vemos muchos pacientes de segundas opiniones y que dicen, bueno, ¿qué más me hace? Pues uno no les dice, le voy a hacer esto, sino le dice, le voy a hacer un panel de secuenciación de nueva generación, y ahí le puede dar los resultados. Entonces, hablemos un poquitico de la situación del RAS, todo esto es una cosa que viene muy vieja, ¿qué es lo que es nuevo? Cada vez se está asentando más que los pacientes que no tienen mutación del RAS, y que son del lado izquierdo, les va mejor con los inhibidores de los EGFR. Hay muchos estudios que muestran que es semejante a los inhibidores del BGF, de hecho al revés, siempre el estándar fue el BGF, tiene mucho menos toxicidad, los pacientes toleran los inhibidores del BGF como bebasisumado a más largo plazo, pero en términos de contundencia y densidad de la respuesta, los del EGFR, sobre todo para pacientes del lado izquierdo y pacientes no mutados, tienen muchísima más contundencia. Entonces, los usamos en pacientes que van a ser llevados a cirugía de metástasis y en otros pacientes que son pacientes relativamente jóvenes que quieren tener mayor control de su enfermedad inicial. Ahorita viene un estudio que les va a mostrar que combina las estrategias para que no haya pelea entre EGFR y BGF y es una cosa que es muy interesante, pero cada vez nos estamos pasando más a esto después de muchos años de usar solamente el antibiógenico. En los estudios más grandes, como este del 80-405, pues mostró que en esos pacientes con esas características, es decir, cáncer de colon del lado izquierdo no mutado, la supervivencia a largo plazo que era bastante alta, 32, 31 de mediana, eso quiere decir que hay pacientes vivos por encima de 4 y 5 años, pues era relativamente igual en comparación con el esquema de quimioterapia que uno usara si usaba un anticuerpo BGF o un anticuerpo EGFR. Entonces, miremos a ver qué tiene que ver eso con el lado. Lo primero, el lado se define así, algunos estudios el transverso no lo ponen y la mayoría de los estudios ponen el transverso como perteneciente al colon derecho. Eso no es una cosa, digamos que fortuita, sino que tiene que ver con lo que ustedes ven a la derecha, que es el tipo de mutaciones que se observa de acuerdo a los sitios del colon, porque el colon derecho, lo que se ve ustedes en más color rojo, pues tiene un tipo de mutación, proviene de un sitio embriológico diferente y el colon izquierdo de otro. Entonces, por ejemplo, los del colon derecho tienen más mutaciones del BRAF, de inestabilidad microsatelital, esos pacientes a veces se asocian al síndrome de Lynch y los del colon izquierdo suelen ser más wild type y pues tienen otro tipo de mutaciones como la mutación ER2 y la ATP53 y eso puede influir en la terapia. Entonces, lo primero es el valor pronóstico, indudablemente les va mejor a los pacientes que tienen cáncer del colon izquierdo, o sea, descendente, sigmoide y recto, que a los pacientes que tienen el colon derecho independiente del tratamiento que uno use. Hay una cantidad de estudios, casi todos los estudios han mirado eso en forma prospectiva o retrospectiva y las bases de datos sí se ven una diferencia bastante grande en términos de supervivencia, o sea, tener cáncer del colon derecho tiene un factor pronóstico malo. En cuanto a la intensificación, entonces, pues, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cáncer del colon del lado derecho? Ya nos quedamos que aunque eso es malo o no. Ese tipo de tumores, salvo los que yo estaba mencionando que tienen inestabilidad o son Virraf, que tienen unas drogas especiales para eso, los pacientes que son del colon derecho, pero que no tienen una situación de mutación que podamos manejar con medicamentos especiales, son pacientes que estamos tratando con intensificación. Entonces, estamos utilizando, o la tendencia es utilizar las terapias más activas en la primera línea, porque son pacientes que no van a tener muchas expectativas de segundas o terceras líneas. En los congresos eso se habla de cantidades y entonces, se para gente muy, muy importante que dice, mire, si usted tiene un paciente que lo puede tener en lo que se llama long run, o sea, que un paciente que va a tener segundas, terceras, cuartas líneas, porque vive cerca donde usted está, porque su seguro lo permite, porque es joven, porque está entusiasmado, entre comillas, con su tratamiento, es un paciente que usted tiene que tratar de una forma. Si usted es un paciente que seguramente tiene que echarla toda en la primera línea, mejor hágalo así. Eso no hacíamos nosotros, nosotros hacíamos siempre tratando de hacer pacientes long run. Entonces, en el lado derecho, estamos tratando de hacer este tipo de intensificaciones, usando esquemas más activos. Desafortunadamente, cáncer de colon no ha tenido la suerte como otros cánceres que aparecen en una cantidad de medicamentos cada año, cada dos años. Aquí estamos peleando con los mismos medicamentos del año 2008. Entonces, lo que es realmente, digamos, loable, en el caso del cáncer de colon, en el tratamiento actual, es que haya sido tan recursivo la forma como se han utilizado los tratamientos, porque las supervivencias de los pacientes, las expectativas de control han mejorado con las mismas drogas, o sea, se está utilizando mejor las drogas. Entonces, aquí, pues, estamos viendo, por ejemplo, que esos pacientes que son tratados con las tripletas, pacientes que tienen que ser fit, pacientes con muy buenas condiciones generales, tienen unos porcentajes muchísimo más altos de respuesta. Ahí los ven prácticamente todos los pacientes responden, que quiere decir las gráficas hacia abajo, y eso lo hacemos sobre todo en pacientes que se puedan operar, o sea, hacemos todo ese esfuerzo de la toxicidad de ver a esos pacientes cada 10 o cada 15 días, de darles soporte con factores de crecimiento, de ponerles un grupo de soporte, porque los pacientes pueden tener una expectativa curativa de control a largo plazo. Este estudio, no voy a mostrar casi estudios, este es un estudio que comparó una dupleta con una tripleta con antiangiogénico, y vio que la tripleta era mejor, sobre todo para pacientes que eran del lado derecho, pacientes que tenían mutación del Virraf, entonces, es una situación que se está haciendo cada vez más común en pacientes que tienen, a pesar de tener un aceptable estado general, tienen mayor volumen tumoral, o son pacientes que no tienen la posibilidad de recibir otro tipo de terapias, como por ejemplo los inhibidores del EGFR, estos pacientes se manejan con inhibidores del BGF y combinaciones de quimioterapia. Bueno, otra cosa que ha cambiado en estos últimos dos años es la utilidad de la biopsia líquida, como ya mencionaba, en nuestro país, pues, en muchos sitios se hace el panel inicial de colon, repito, CARAS, NRAS, Virraf, y Nestavería Microsatelital, pero muchas veces uno necesita un panel más extendido. Cuando los pacientes llevan varias líneas de tratamiento y uno quiere tomar muestras y definir una terapia basado, tiene que hacer una terapia basado en la metástasis más reciente y idealmente la metástasis más agresiva. Entonces, intentamos rebiopsiar esos pacientes en esos sitios. Si es difícil rebiopsiar esos pacientes, se puede hacer en biopsia líquida. La biopsia líquida se puede hacer en cualquier líquido corporal, se puede hacer en líquido de asitis, se puede hacer en toracentesis, se puede hacer en sangre. Cuando el volumen tumoral es importante, la sensibilidad de la prueba es altísima para determinar si hay unas nuevas mutaciones. Eso tiene una utilidad práctica con los señores del EGFR, porque nosotros con esos pacientes hay una estrategia de continuar esos pacientes hasta falla, pero hay otras estrategias de escalar la terapia porque los pacientes se cansan de la cantidad de medicamentos, se los vamos quitando y si el paciente progresa se los volvemos a poner, eso se llama reintroducción. Cuando al paciente le quitamos droga y se la volvemos a poner, le dejamos en periodo de descanso parcial y se la volvemos a poner en el futuro para tener actividad, eso se llama reintroducción. El concepto actual de este año se llama rechallenge. Rechallenge quiere decir que el paciente progresó en la terapia que nosotros le estábamos dando y después le damos otras terapias y después volvemos con la misma droga. Eso en oncología no se hacía porque uno consideraba que si un paciente progresa, o sea, empeora, estando con una terapia determinada es resistente a esa terapia. Aquí está la base de la situación del rechallenge que ha hecho que los pacientes vivan entre seis meses a un año más porque es una cosa muy, muy reciente y es una cosa que le estamos incorporando. Entonces, están los pacientes que son teóricamente igual type y esos pacientes les hacemos tratamiento de combinación de quimioterapia con el inhibidor del EGFR y esos pacientes en algún momento desarrollan resistencia porque la mayoría de las células se convierten en mutantes. Ahí nosotros hacemos otro tipo de quimioterapia hace un año más, un año y medio más o más tiempo y entonces resulta que se ha visto que las células pueden volver a pasar a esto, a que sean wild type, o sea, que no tengan la mutación. Pero ahí el paciente está cansado y no quiere que nosotros lo biopsiemos, entonces nosotros ahí, esta es la misma estrategia, quimioterapia, quimioterapia con el EGFR, progresión, otro tipo de quimios y aquí estamos con el, con el, volvemos con este agente. Entonces, eso requiere que nosotros estemos seguros de que el paciente siga sin expresar las mutaciones y ahí vienen varias estrategias, la estrategia de biopsia, pero la estrategia de biopsia líquida que es esta, esta es una técnica muy sofisticada pero que está implementada en algunos sitios en el país que es la PCR digital que consiste en amplificación de DNA, es una técnica en biopsia líquida, salen dos o tres días, estos son los paneles principales que tenemos, tenemos un panel para pulmón, tenemos panel de cáncer de mama, melanoma y en colon tenemos el de ras extendido, o sea, nosotros ahí le podemos sacar sangre al paciente y si sigue siendo igual type, le podemos hacer esta cosa que se llama el rechallenge y ahí nos ganamos entre seis meses y un año de vida más, muy interesante porque las drogas que se usan ahí que no tienen que ver con esto que son el regorafenil y el TAS 120 no son drogas muy buenas, tienen controles alrededor de los cuatro meses y no los tenemos en Colombia, entonces nosotros estamos reciclando basados en que sí tenemos la biopsia líquida. Bueno, la última, inmunoterapia, ustedes deben estar cansados de ver la cuestión de la inmunoterapia pero si uno hace un curso de inmunoterapia para gente que no sepa de inmunoterapia hay dos cosas que le llaman la atención, la curva clásica de inmunoterapia la que mostró el doctor Bonilla, tiempo para la progresión prácticamente indistinguible, de hecho a los pacientes les va mejor con quimioterapia primero y la curva se cruza, es decir, hay una gran cantidad de pacientes de inmunoterapia que mueren al principio, o sea, no es tan bueno como sale en la prensa pero luego los pacientes la situación empieza a aplanarse, los pacientes que tuvieron control o respuesta con la inmuno la curva empieza a ser así y a los 2, 3, 5 años hay 20, 30 o más por ciento de los pacientes vivos porque esa inmunoterapia que se ha presentado acá en los dos días es basada en un factor que se llama el PL1 y es una cosa que se habrá dicho que es imperfecta, etcétera. En colon, en colon, el 5 por ciento de los pacientes tienen la inestabilidad microsatelital que es una situación de hipermutación, esa situación de hipermutación hace que sean los pacientes más exquisitamente sensibles al tratamiento con inmuno, entonces las curvas son así, 60, 70 por ciento de los pacientes responden y más o menos la mitad de esos pacientes están vivos por más de 3 años. entonces nosotros en este momento tenemos una pelea con las aseguradoras porque en los Estados Unidos una de las primeras aprobaciones de inmunoterapia fue para pacientes con inestabilidad microsatelital independientemente del cáncer que tengan. Usted puede tener cáncer de la glándula salivar, no hay ningún estudio, tiene inestabilidad microsatelital, le pueden dar inmuno. Hay unos tumores que se llaman tumores HOT, son los que tienen más, el que tiene más es el carcinoma de endometrio, el segundo melanoma, pulmón, etcétera, colon está intermedio, entonces allá se hizo esa aprobación, aquí en Colombia las aprobaciones no nos vamos a quejar porque el gobierno ha aprobado muchísimas indicaciones de inmunoterapia, pulmón, vejiga, melanoma, pero no está la inestabilidad microsatelital que desde el punto de vista de costo efectivo debería ser la principal porque esos son pacientes los que más van a responder, entonces estos pacientes los hemos llevado a junta, pacientes con la enfermedad de Lynch cáncer de colon asociado a Lynch o pacientes con cáncer de colon y inestabilidad microsatelital y hemos tratado de que esos pacientes reciban inmunoterapia y tenemos algunos pacientes pero como no está registrada la indicación es difícil, la cosa se complicó porque el primer estudio que salió salió con Pembro disumab que es un antiguiente anti-PD-1 excelente, funciona muy bien y tenía más o menos 70% era un estudio fase 2 un estudio pequeño de respuestas pues les iba muy bien y ahora como habrán visto ustedes en este simposio los tumores que son muy sensibles a inmunoterapia parece irles mejor con el combo de inmunoterapia que es un combo que inhibe que tiene un inhibidor del CT del CTL4 en este caso ipilimumab y el otro que es el Nivo entonces nosotros presentamos a esos pacientes y ya para nosotros es difícil porque pues ya estamos pidiendo medicamento carísimo ahora vamos a pedir dos carísimos entonces todavía no hemos dado ese salto esta es la situación la más actualizada del estudio con el combo que es el 142 que es el estudio con los medicamentos con el IPI y el Nivo vean ustedes que los porcentajes de respuestas son altísimos y la mediana de supervivencia no se ha logrado entonces en resumen un paciente que ustedes conozcan que tenga cáncer de colon en este momento y que tenga ciertas características uno debe hacer un panel que incluya K-RAS N-RAS B-RAF inestabilidad microsatelital ER2 como cosa básica porque son situaciones que van a cambiar completamente el pronóstico de los pacientes y con eso termino muchas gracias aplausos K-RAS 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 O bum k-RAS k-RAS